qué tal amigos y amigas de su canal de siempre el universo y algo más bienvenidos a un nuevo vídeo en el que les mostraré 20 frases famosas de motivación personal las cuales tienen el objetivo de empujar hacia arriba a quienes estén débiles y mantener en la cima a quienes estén fuertes disfruten el contenido y compartan con sus amigos y si aún no se han suscrito al canal háganlo ahora y dejen sus comentarios hace mucho tiempo venimos mirando solamente contenido del universo pero en esencia este canal está dedicado como lo dice en su descripción a traerles contenido del universo y de motivación personal de hecho les invito a dar un vistazo al contenido que tenemos al respecto arriba les dejo algunos de ellos para que los observen al final de cada frase habrá un espacio reservado para el autor de la misma como forma de dar créditos a su propiedad sin más comencemos nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día el fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo con más inteligencia si quieres cambiar el mundo cámbiate a ti mismo la felicidad no es algo hecho viene de tus propias acciones el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo no puedo cambiar la dirección del viento pero puedo ajustar mis velas para llegar siempre a mi destino el cambio es doloroso pero nada es tan doloroso como quedarse atrapado en un lugar donde no perteneces el optimismo es la fe que conduce al logro nada puede hacerse sin esperanza y confianza si te caes siete veces levántate ocho la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces el éxito no es el final el fracaso no es fatal es el coraje de seguir lo que cuenta no dejes que tus sueños sean solo sueños cree en ti mismo y todo lo que eres sabes que hay algo dentro de ti que es mayor que cualquier obstáculo la verdadera prueba de liderazgo es como actúas cuando nadie te está mirando la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo el éxito no es la clave de la felicidad la felicidad es la clave del éxito si amas lo que estás haciendo tendrás éxito el fracaso es una gran oportunidad para empezar de nuevo con más inteligencia no se trata de cuántas veces te caes sino cuántas veces te levantas si quieres algo que nunca has tenido debes estar dispuesto a hacer algo que nunca has hecho hasta aquí este interesante vídeo espero que encuentren inspiración en estas frases y puedan ayudarle en su camino hacia la superación personal muchas gracias y nos comunicamos en un próximo vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!